Bueno, ahí está la señorita, se va a montar Hey gente, ¿cómo anda la vaina mi llave? ¿Qué andan haciendo en el día de hoy? Te cuento que hoy voy a ir a un sitio, a un lugar que está por Villasalcarre Es un lugar donde puedes ir con tu familia, con tus amigos Puedes disfrutar con el combo de llaves para que de pronto armen un asado, un evento, lo que sea mi llave Pero más adelante te voy a mostrar dónde va a ser ese lugar Además, tengo en el día de hoy una invitada que se la voy a presentar más adelante Que ya ha salido varias veces en el canal Entonces, vamos para esa para que pilles la vuelta ¡Habla Cachaca! Ya llegamos Todo bien Esto está ubicado en la vía 40, kilómetro 2, Salgar, más allá de Tecnoglas Ahí más o menos les voy a dar la dirección y la descripción para que no se pierdan Entonces, vamos a averiguar que tiene este sitio especial El sitio web, les repito, se llama La Ciénaga de Mallorquín Yo tengo hoy la invitada que les dije que se la voy a presentar, más bien que son dos La Cachaca está por acá ¡Hey! ¿Qué va? ¿Cómo anda la vaina? Andrea Andrea ha salido en partidos del Junior Santa Fe Santa Fe, si de pronto quieres ver el partido, te voy a dejar el video por acá Y bueno, Andrea, ¿qué vamos a encontrar hoy en La Ciénaga de Mallorquín? La Ciénaga de Mallorquín es un lugar para disfrutar en familia, con amigos Tenemos dos, tenemos dos ambientes, una cabaña sobre la Ciénaga de Mallorquín Y un ambiente privado con aire acondicionado, tenemos billar, mesas de juego para jugar dominó Ofrecemos pues bebidas para que vengan y disfruten un rato agradable con sus amigos o con su familia O sea que este plan es para los llaves, para los amigos, para la familia De pronto si tienes un after party lo puedes organizar acá, si quieres una fiesta de cumpleaños, todo Bueno listo, te vamos a mostrar este sitio para ver qué es lo que tienes, que vamos para esa Hey, pillen, pillen esta cabañita bacana, para armarla aquí con tus llaves Tiene buen acondicionamiento de equipo, buena brisita Loco, está chévere como esta cabañita pequeña Y al frente tienes la Ciénaga papi, mira, ahí están los pescadores haciendo de la suya Entonces este es como la cabaña principal, podríamos decir principal Andrea Sí, la cabaña principal donde está al frente de la Ciénaga Hay buena brisa, aquí te puedes tomar unos traguitos con tu gente Hay buena música, hay buena, hay buena gente Loco, para empezar, delicioso Tomas tu coctelito, tu cervecita, tienes todo este espacio para armarla La rumba, si quieres O de pronto un partidito ahí de dominó o algo, hay meses para jugar dominó y todo Con una tabla me fallé papi, me agogo en esta vaina Aquí ambiente tan espectacular Uy, pero muy chévere Bueno gente, ya salimos prácticamente de la cabaña Ahora vamos a entrar a la casa de Ventus A ver que tiene esta vaina Ahí está el talento papi Coe pelá, dale, dale tú, tu turno, para ver que es lo que sabes tú, para ver Habla ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? Aquí está el blanco, coe Le tienes que dar a la morada, le tienes que dar a la morada, para ver que es lo que sabes tú, pila Vamos a ver si está pelada Vamos a ver que es lo que tanto habla esta pelada para ver No sé, ya viejame, tenías que darle ahí esa vaina, loco Bueno dale, otra oportunidad para ver No, pero tienes que, no No, pero vengan ya No, pero vengan ya Si no las traigas Este espacio espectacular que hay Joda, está buenísimo esto Bueno, vamos a ver que hay por acá, que hay por acá Acá hay también como un salón privado para que ustedes puedan hacer de pronto Algo más exclusivo, personalizado acá Bueno gente, ya salimos de la casa de eventos, la casa lounge, la casa de juegos Ahora Andrea, ¿para dónde vamos? Bueno, esta es una calle muy especial Que es así tipo bosque Ok, listo Y pues bueno, la usan, las personas, los fotógrafos para hacerles estudios, las enseñeras, modelos, videos musicales Y bueno ¿Y más adelante que vamos a encontrar? Como te digo es una calle ciega Ah ok, es para caminar nada más Te vamos a mostrar la calle para ver como se ve Hey gente, pillen ve Miren los palos estos La verdad es que no tengo ni idea como se llaman, pero se ven como tétricos Así como pasó una película de Walking Dead aquí en Barranquilla Esta, mono cuco Y en las hojas De todo tipo acá Hay como también palitos pequeños Como si se fueran a Fueran a crecer más Y hay muchos Mira, uno, dos, tres Hay un montón de palitos así Yo la verdad es que no soy un modelo ni nada Pero voy a hacer una pequeña sesión de fotos Acá Miguel va a hacer mi fotógrafo oficial Así que vamos a ver como sale esta vaina Ya, nosotros salimos de la calle de la foto Y ahí está al lado de la toma No sé fotitos todavía No pasa cuando se demora No te gusta, no te gusta, no te gusta Ya, ya Bueno André Cuéntame de precio de esta vaina Cuanto vale, locaciones, horas, todo Habla Bueno, nosotros manejamos dos opciones Ya sea para eventos, fiestas, cumpleaños Yo te puedo alquilar el lugar Y tú traes todo Ok El costo por hora es de 200 mil pesos O Yo te organizo todo tu evento Con catering, bebidas, mesas, sillas, todo Y no te voy a cobrar nada por el alquiler Las personas que quieran venir acá A la cena de Mallorquin Y quieran traer todos sus checheres, comida, lo que sea Tienen que pagar 200 mil pesos por hora Y los que de pronto quieren cotizar Para que tú pues de alguna manera les ofrezcas todo el catering Ya tendrías que darles un precio por todo lo que pidan, verdad Exactamente Entonces más bien tendría que cotizar contigo Exactamente Si tú quieres cotizar para tu evento Mi llave te voy a dejar acá en el link de descripción El contacto de Andréa para que pues pueda llamarla Y pueda de alguna manera cotizar y organizar tu evento Si quieres con catering o también pagarlo a 200 mil barras la hora Yo te recomiendo también el catering Te sale más económico, verdad Claro Mierda loco Me voy a montar en esa vaina No joder Yo me voy a jadir de boca ahí Me van a coger los chispis, chispis El chivo La mojarra Todo me van a salir por ahí Vamos a ver Ey gente no madre que yo no me voy a montar en esa vaina verde Esa vaina verde es muy desnivelado Vamos a ver si me montan en esta botecito Mierda este es peor Tú te vas a montar en esa vaina Cami Bueno montate para ver qué Montate tú primero para ver Yo te firmo Yo si te lo digo que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bueno ahí está la señorita se va a montar Bueno ahí ya se montó ella O sea será que voy para esa Ey viste viste Esta desnivelada esa vaina Ey no no aguanta Papi en hagas el paseo con ella Yo te grabo Pero ahí está ya Ay viste ve Complicada la vaina Bueno papi vete con ella Yo te grabo No papi cuando te pones Te pones en la bomba 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 No te pones en la bomba Ey pero esa vaina está complicada No te pones en la bomba Que viste Que viste yo en el carro Que me vaya a esa panada Ey llévatela Date una vuelta ya hasta Hasta la ciena de la Que se vaya ella sola Te fuiste Ey Cami te vas a echar Tú que eres loca Vente para acá hombre Se fue la pelada sola Marica Ey esta pelada que bien Que le pasa Si señor Se fue sola la loca esa Ey chicos que más Ya estamos en otro día La verdad es que no pude Grabar el cierre del video Porque se me descargó el celular Y bueno no me lleve el cargador Espero que te haya gustado muchísimo el sitio Ya sabes que puedes localizar Puedes contactarte con Andrea En la descripción te voy a dejar el número de contacto Para que puedas cuadrar cualquier tipo de evento Que quieras hacer allá En toda la cienaga de Mallorquín Entonces mi llave Espero que te haya gustado muchísimo el video Nos vemos en una próxima ocasión Y como siempre te lo digo papi Nos pillamos Chao Chau